La Paloma Ocean Front Retreat se encuentra en Melaque y ofrece acceso directo a la playa, desayuno continental gratuito, piscina al aire libre y hamacas. Las habitaciones presentan un estilo colonial mexicano, con numerosos toques de color. Cuentan con televisión por cable, reproductor de DVD, bajo petición, cocina o zona de cocina, zona con barra de desayuno, zonas de estar y de comedor y baño con ducha. El restaurante del hotel, que sirve un menú a la carta, solo abre de noviembre a marzo. En el centro urbano de Melaque, a 5 minutos en coche, los huéspedes encontrarán varios restaurantes. Asimismo, la Paloma Ocean Front Retreat cuenta con zona de barbacoa y una biblioteca de películas en DVD. También se ofrece servicio de manicura, pedicura, masajes y de lavandería por un suplemento. Se organizan visitas turísticas. El Aeropuerto Internacional de Manzanillo está a 35 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.